En el año 2021, Fernando Alonso decide marcharse de Alpine, y en aquel momento el equipo francés necesitaba un piloto para sustituirle, evidentemente, ¿no? A Esteban Ocon ya lo tenían renovado hasta el año 2024, y la mejor decisión que pudo tomar el equipo Alpine es fichar al piloto con el que peor se llevaba Esteban Ocon en su trayectoria en Fórmula 1, Pierre Gasly. Desde entonces, los días en Alpine empezaron a sonar tal que así. Y a diferencia de lo que podáis pensar, no me hace especial ilusión la mala situación de Alpine. En resumidas cuentas, la situación deportiva de Alpine me genera hasta un poquito de lástima, lo he comentado varias veces esta temporada, pero es un equipo al que le tengo cariño, es un equipo al que le tengo nostalgia, porque es el equipo que mayores alegrías me ha dado en la Fórmula 1, es el equipo que me dio los dos mundiales de Fernando Alonso, y es el equipo que le permitió volver a la categoría reina de automovilismo tras dos años de descanso. De Fórmula 1, no de otras cosas, desde luego. Pero este vídeo no es para hablar de Fernando Alonso, este vídeo no es para hablar de aquella época de Alpine, ni del grupo Renault, del que ya queda muy, muy, muy poquito. Es para hablar de lo que sucedió en Mónaco, y la posible gota que colmara el vaso del equipo con la paciencia sobre Esteban Ocon. Bruno Famine, que si no lo sabéis es el hombre que está en el equipo desde que, me pongo serio, perdimos al Sufufufu, se calentó el otro día en el micrófono de Canal Plus Francia, tras la maniobra de Esteban Ocon. Vamos a contar primero lo que sucedió, y luego vamos a entrar hablando de mi opinión, lo que yo haría, lo que creo que puede pasar. Que resume más o menos el 95% de vídeos del canal, si os fijáis un poquito, si sacáis, si atáis cabos, va de esto, Fórmula Afonso. Bruno Famine, que por cierto, es la persona con mayor, a ver cómo digo esto sin falta del respeto, pero no os parece como un actor porno de los 70, y es solo cosa mía. Bueno, en fin, Bruno Famine ha dicho que habrá consecuencias por el incidente de Esteban Ocon con su compañero en Mónaco, con el intento de interior que practicó Esteban Ocon en la salida sobre Pierre Gasly, que terminó con el piloto francés, con esto no ayudo, con Esteban Ocon, fuera de carrera por roturas en el coche, porque en fin, se levantó y cayó con una violencia bastante grande ese coche. No es ni siquiera una de las maniobras más sucias que hemos visto de Esteban Ocon, creo que no lo metería ni en top 10, pero estoy tan convencido de que en la situación actual de Alpine, se había hablado tanto en el briefing de la carrera, viendo que Gasly iba a salir 10 y él iba a salir 11, de por el amor de Dios, Esteban, no ataques a Pierre, hay que garantizar este punto porque estamos como estamos, que solamente el hecho de que le lanzara el coche, entiendo que calentara a Bruno Famine, y si encima lo adelanta, le ataca y acaba con un contacto que acabó con la carrera de Ocon, pero podría haber acabado también con la carrera de Pierre Gasly, entiendo perfectamente la calentada y el enfado de Bruno Famine, y entiendo perfectamente como Esteban Ocon, antes de acabar la carrera, dijo en rueda de prensa, en rueda de prensa con micrófonos en el corralito, y dijo por redes sociales que pedía perdón al equipo, que estaba arrepentida de la situación y que esperaba que se consiguiera ese punto. ¿Por qué? Porque Esteban Ocon sabe que la lió muchísimo, y Esteban Ocon es un piloto que ahora mismo no tiene contrato para 2025. Entonces, me parecen súper importantes estas palabras de Bruno Famine, y no me extrañaría, y lo digo de verdad, y creo que es además un poco lo que necesita Esteban Ocon, y aquí ya me meto con mi opinión, no descarto por completo que para el Gran Premio de Canadá, Esteban Ocon no esté subido en el Alpine, y no hablo de no estar subido en el Alpine en los libres uno, y que pueda subir Jacques Dujan, no hablo de esto, hablo de que pueda no disputar el Gran Premio de Canadá. Y hay varias razones, la primera es la deportiva, evidentemente, Esteban Ocon es un piloto rápido, Esteban Ocon, a día de hoy, es un piloto con un nivel por encima del del equipo Alpine. Te puedo decir lo mismo de Pierre Gasly, son dos pilotos que están sufriendo un coche más malo de lo que su talento puede dar. No digo que merezcan estar en Red Bull los dos, precisamente, pero desde luego el Alpine se les queda pequeño. Es un coche que, insisto, le está costando mucho puntuar, y no pueden perder la oportunidad de puntuar en carreras como Mónaco, y Esteban Ocon pudo haberse cargado de esta situación. Entonces, aunque Esteban Ocon es un piloto rápido, tiene un problema, y tiene un problema desde que debutó en el Fórmula 1 prácticamente, y es que se le ponen los ojos llenos de sangre cada vez que ve un compañero de equipo delante. No sabe metir la situación, no sabe gestionar un trabajo en equipo, Es un piloto que es incapaz de poner por delante el interés del equipo en algún momento, antes que su interés individual. Y esto para el espectáculo es muy bueno, y a mí me gustan los pilotos que ponen su interés individual del equipo, porque generalmente son pilotos más divertidos de ver, pero entiendo que hay equipos que se arten. Entonces, a Esteban Ocon se le ha avisado muchas veces, y ya con Pierre Gasly llevan año y medio, de, Esteban, tienes que calmarte, Esteban, esto no puede ser así, Esteban, Esteban, Esteban. No todos los incidentes entre Esteban Ocon y Pierre Gasly han sido responsabilidad de Esteban Ocon 100%, ¿vale? Por ejemplo, Australia para mí es un fallo bastante más garrafal de Pierre Gasly, pero sí que es el piloto con mayor tendencia a hacer esto, y es un piloto que le ha pasado ya durante toda su carrera. Le pasó con Checo Pérez en su momento, le pasó con Fernando Alonso, y ahora le está pasando con Pierre Gasly. Entonces, cuando tú a un piloto, por muy rápido que sea, por muy bueno que sea, porque Ocon, insisto, es un piloto rápido, no es capaz de respetar a un compañero de equipo, tienes que darle un aviso. Y qué mejor aviso hay ahora mismo para Esteban Ocon que decirle, mira, para Canadá, te pones los casquitos, te sientas detrás mío y ves cómo corre, y aquí ya abro interrogaciones. ¿Quién podría ocupar este hueco de alpín? ¿Quién podría ser el piloto de alpín que ocupara ese hueco en Canadá? ¿Serán esas las consecuencias que anticipa Bruno Famine? ¿Se refiere Bruno Famine simplemente a que no le van a ofrecer renovar para el año 2025 a Esteban Ocon? ¡Peor aún! ¿Se refiere Bruno Famine que le van a ofrecer renovar y le van a obligar a correr con alpín en 2025? ¿Sabes? Muchas dudas, ¿no? Pero, en serio, ¿a qué se referirá Bruno Famine? Simplemente a eso, que la consecuencia será que evidentemente Pierre Gasly y Esteban Ocon no pueden seguir juntos un año más, porque es un desastre para el equipo a nivel económico incluso, ¿no? De tener que reparar coches. No lo sé. Si es para el gran premio de Canadá, es lo que yo haría. Es la decisión que yo tomaría de caso de Bruno Famine. ¿Por qué? De esa manera vas a conseguir tener un aviso importante para Esteban Ocon. Si tú coges en Canadá y subes al coche a Jack Duhan o a Mick Schumacher, que serían las dos opciones más o menos más viables, das un aviso serio a Esteban Ocon con el que no has podido hablar, porque a Esteban Ocon le has dicho varias veces que, por el amor de Dios, respeta a su compañero y ha pasado de ti, y además ganas un mejor Esteban Ocon para la siguiente carrera, porque vas a tener un Esteban Ocon más calmadito. Un Esteban Ocon que cuando ve a Gasly delante no se vuelva loco esta vez porque sabe que le pueden bajar del coche. Y un Esteban Ocon le das el aviso también de paso por la cantidad de veces, que a mí esto también me parece representativo y parece importante, aunque lo importante realmente es que no para de impactar con su compañero, que no ha dejado de venderse a Mercedes en todo el año. ¿Cuántas veces habéis leído en medios este año declaraciones de Esteban Ocon cada dos semanas diciendo Yo es que me siento un junior de Mercedes. Es que yo a Mercedes le tengo mucho cariño. Es que me llevo muy bien con Toto Wolf, es que yo lo haría muy bien en el Mercedes. Es que la verdad que Mercedes es una falta de respeto también a la institución en la que estás corriendo actualmente. Entiendo que no tiene contrato para 2025, entiendo que tiene que buscar salida y quién no querría salir del proyecto Alpine. Pero esta actitud de tan poco corporativa, ¿no? En cierta manera, o sea, evidentemente que es normal que Esteban Ocon esté negociando con quien quiera negociar, con todos los equipos que pueda negociar. O sea, pero tú no puedes decir tan abiertamente que te haría mucha ilusión irte del equipo, ¿no? O sea, de cierta manera, Esteban un poco de cabeza. ¿Quién es el representante de Esteban Ocon? No lo entiendo. O sea, ¿por qué no le dice el representante de Esteban Ocon o con... Esteban, por favor, ¿quieres pensar un poquito en lo que dices? No puedes venderte tan abiertamente a otro proyecto distinto al que estás corriendo, ¿vale? No lo sé. Esto, desde luego, no es lo importante. Lo importante es la cantidad de veces que ha impactado y los problemas que ha generado con su compañero de equipo. Compañero de equipo con el que además tiene una relación personal mala, ¿vale? Pero bueno, eso sería... Eso no tenía ninguna importancia en el caso de que supieran comportarse en pista, ¿vale? O sea, que al final eso es lo de menos. Creo que lo mejor que puedo hacer Alpine, en mi opinión, ¿vale? Para corregir Esteban Ocon y recuperar un piloto, insisto, bueno y rápido como es Esteban Ocon. Lo que pasa es que más guarro con Boco y muy agresivo con sus compañeros. Es darle el sustito de la carrera de Canadá. Decirle en Canadá, no te vas a subir al coche, te vas a poner los cascos, te vas a sentar detrás mío. Y vas a ver cómo corre Jack Duhan o Mick Schumacher. Ni Jack Duhan, ni Mick Schumacher, ni desde luego Jack Duhan son pilotos que te van a ofrecer mayor rendimiento que Esteban Ocon. Son pilotos que con el Alpine van a luchar por no ser últimos. En Canadá, ¿vale? Es lo que hay. O sea, no, no sería para maximizar puntos, pero sí que Alpine, si hace que Esteban Ocon se siente en el box mientras ve correr a Jack Duhan o Mick Schumacher, creo que van a ganar un mejor Esteban Ocon a partir de las siguientes carreras. Creo que van a ganar un piloto corregido, un piloto reeducado en cierta manera y un piloto que sepa, que aprenda a trabajar en equipo. Porque ha tenido tiempo para aprender a trabajar en equipo, no lo ha hecho. Necesita un sustito así Esteban Ocon, en mi opinión. ¿A quién pondría yo en Alpine para la carrera de Canadá? ¿Y por qué haría yo el cambio? Que no sé si va a pasar, insisto, a lo mejor las consecuencias de las que habla Bruno Famig simplemente se refieren a... No, no va a haber, no van a estar juntos en 2.25, Gasly o Ocon. Vamos a buscar salida con Hugo Ocon que se busque la vida. Igual es eso. Pero yo si fuera Bruno Famig haría esto también. Yo le metería una carita de susto. ¿Y a quién pondría? Yo pondría a Mick Schumacher. Tiene experiencia en Fórmula 1 reciente, no está tan mal, está activo con el equipo del WEC de Alpine. Me parece el hombre ideal para ocupar ese asiento al lado de Pierre Gasly. Y oye, dar una oportunidad. Igual te rinde mejor de lo que esperabas. Y realmente ya tienes un repuesto para 2025, porque si Esteban Ocon termina saliendo del proyecto Alpine en 2025, ¿dónde puede repescar un piloto Alpine? Alpine no tiene mucho que ofrecer a nivel de ilusión ni a nivel de expectativas. No creo que pudiera aspirar tampoco a un piloto mucho mejor que Mick Schumacher. ¿Qué podría buscar Alpine? Un Carlos Sainz. No sé si Carlos Sainz le haría mucha ilusión a acabar en el proyecto Alpine, aunque también te digo, se habla de Williams. No sé qué prefiero, creo que prefiero Alpine. No lo sé, desde luego creo que si yo fuera Bruno Famine, si yo fuera el team principal de Alpine, yo le daría a Ocon el aviso serio, importante. No, no aviso, la decisión de Esteban, esta carrera no la corres, la corre Mick Schumacher. Te quedas aquí sentado tras mío y ves cómo corre. Esperando que Mick Schumacher no impacte con Gasly, claro, sería muy gracioso. Pero es lo que yo haría en el caso de Bruno Famine. ¿Qué va a hacer Alpine? Hostia, me sorprendería que se atrevieran a hacerlo, porque es muy tocho. Es muy duro el castigo de te bajo del coche por decisión propia. No es un van de la Fórmula 1 o de la FIA, no, no. Es te bajo yo porque quiero bajarte yo del coche para una carrera y que suba después la siguiente carrera ya que suba al piloto. No lo sé, desde luego tenéis la caja de comentarios para dejar vuestra opinión. ¿Qué haríais vosotros si fuerais Alpine y os interesara que les fuera bien Alpine la cosa en el lugar de Bruno Famine? ¿Qué haríais con Esteban Ocon? ¿Le daríais ese aviso? ¿Lo dejaréis todo como está porque queréis ver el mundo arder? Para el espectáculo, la verdad. Lo que mejor nos viene a lo mejor es que sigan los dos igual. La verdad es relativamente cómico de ver. Pero yo haría esto en el lugar de Bruno Famine y por supuesto os leo en comentarios. Muchas gracias a todos por suscribiros, está creciendo el número de suscriptores, estoy muy contento. Muchas gracias a todos por el apoyo y muchas gracias a todos por verme. Nos vemos en más vídeos, en redes sociales, me seguís en la red del Pajarito Azul. Bueno, ya no hay Pajarito Azul, ahora es la X, pero me niego a llamarlo así. Me seguís en Twitter, me seguís en Plataforma Morada y en un montón de proyectos más que queréis que os diga. En la lista de reproducción del canal. Formula Fons es un sitio que te metes y puedes no salir, es increíble. Cada vídeo que pinchas es mejor que el anterior. En fin, amigos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!